Qué tal amigos de Rancho Grupero, nos encontramos con el grupo ¡La Apuesta! Estoy bien emocionado Oye, y yo estoy más que un loco de emoción Así es, así se llama nuestro nuevo disco Se llama Más Que Un Loco La producción número 17 del grupo La Apuesta Ya en nuestros 25 años de carrera Que llevamos y bueno, pues muy agradecidos Aquí con Rancho Grupero Internacional Por la invitación Ahí está, bueno, vamos a seguirlos en las redes sociales ¿Cómo los van a encontrar? Bueno, pues estamos como La Apuesta Oficial En Twitter, La Apuesta Oficial En Facebook, en Instagram, en YouTube La Apuesta Oficial Nuevo video, ¿cuál es el nuevo video? El nuevo video se llama Desde Hoy Hasta Siempre Es un nuevo video que apenas lo lanzamos Hace como 3, 4 días La verdad es que está haciendo el agrado de la gente Va bastante bien, ahí lo pueden ver ya en YouTube Está, es el más reciente video del grupo La Apuesta Se llama Desde Hoy Hasta Siempre Y lo van a ver en Rancho Grupero Internacional ¿Se van a Estados Unidos o se quedan aquí? No, 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 ya nos vamos Precisamente esta fecha tenemos aquí Con nuestra gente querida de aquí de Hidalgo Y de aquí nos vamos al aeropuerto Vamos a hacer 17 fechas Vamos a Nueva York De ahí nos vamos a Los Ángeles De ahí nos vamos a Washington Y de ahí regresamos hasta finales de febrero A Oaxaca También tenemos que ir a hacer algunas fechas A nuestro estado hermoso de Oaxaca 100% Oaxaqueños 100% Oaxaqueños La verdad es que estamos muy contentos Agradecidos por el apoyo con toda la gente De todos los estados de la República Mexicana Y por supuesto un saludito también A toda nuestra gente en Estados Unidos Que nos ve a través de Rancho Grupero Rancho Grupero por Canal 31 de Dish Latino Canal 31 de Azteca San Antonio Es que me espantó el ruido ese A mí también ¿Qué pasó? Canal 31 y Canal 9 de Warner Time Todos los viernes 11.30 de la noche Ya en Estados Unidos Saludos para los paisanos Y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación Estuvimos con el grupo La Apuesta Rancho Grupero